En este día rey de alegría Y que disfrutes de felicidad Que la danza de Dios se haga presente Y que Dios te dé abundante vida Oiga, le digamos esas melodías Para desear de todo, mi amor En tu futuro te felicitamos Y que Dios te golfe de su gran amor Ósame a mi hermana, estamos en fiesta Ósame a mi hermana, son tus 15 años Ósame a mi hermana, hay muchos ganos Que me han traído con mucho amor Ósame a mi hermana, estamos en fiesta Ósame a mi hermana, son tus 15 años Ósame a mi hermana, son tus 15 años Que me han traído con mucho amor Que en este día rey de alegría Y que disfrutes de felicidad Que las beneficios de felicidad Que las beneficios serán presentes Ósame a mi hermana, son tus 15 años Ósame a mi hermana, son tus 15 años Ósame a mi hermanas Ósame a mi hermana, son tus 15 años Ósame a mi hermana, hay muchos regalos Que te han traído con mucho amor Ósame a mi hermana, estamos en fiesta Ósame a mi hermana, son tus 15 años Ósame a mi hermana, hay muchos regalos Que te han traído con mucho amor Que te han traído con mucho amor Que te han traído con mucho amor Que te han traído con mucho amor